A continuación, buenos días Santo Domingo. Me gusta el olor que tiene la mañana y me gusta el olor que tiene este nuevo año 2018, señores, estamos arrancando, buenos días Santo Domingo, ahora sí, nada de formalismo, nada de que siga, por aquí, por acá, estamos acá preparados mi querida Patti, qué gusto. Así es Sebas, amigos televidentes, feliz y contenta, un nuevo año amigos, para empezar lo positivo y con pie derecho, les comento que ya los estaba extrañando desde casita, pero la verdad vinimos hoy día con todas las energías, pues para ustedes, para traerles la mejor información y el mejor entretenimiento en este nuevo año. Por supuesto, yo extrañaba muchísimo, pues a mis compañeros, Benji, al Flaco, al más puntual de Majestad TV, por supuesto Marcelo, es que siempre está aquí, puntualito, señores, el primero que llega a abrir el canal, a colocar las cámaras, a ver cómo están los micrófonos, me encanta, estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque he iniciado el año de una manera positiva, con una energía recargada, mi querida Patti, ¿usted qué hizo? ¿Dónde pasó el fin de año? Bueno, mi Sebas, te cuento que yo me fui a Quito, pasé con mi familia, gracias a Dios, en compañía de toda mi familia, de mi madre, mis hermanos, mi hijo, pasamos increíble, la pasamos muy chévere en Quito, aunque lastimosamente nos tocó ahogar el año viejo, no quemarlo, sino ahogarlo, así es. ¿Y qué tal? ¿Llovió mucho? Llovió muchísimo y te cuento que justamente ya para las 12, llovía durísimo, peor todavía, le echaron tres veces gasolina el año viejo y no prendía, pero se apagaba. ¿Qué pasó aquí en Santo Domingo? Yo quiero saber qué pasó en Santo Domingo, en la despedida del año 2017, por favor, señor nuestro productor, pasó aquí en Santo Domingo, se fue de viaje, si nos dice, por favor, ¿qué pasó? ¿Será que ahogaron o quemaron el año viejo aquí en Santo Domingo? Casi lo ahogan, que eso llueve. Casi lo ahogan también. Llovió un poquito, pero bueno, en todo caso en Manaví un clima espectacular, ayer hizo un sol terrible, nos fuimos a la piscina, bueno. Qué chévere. Bonito, bonito, un poco variados los climas en distintas partes del país. Por lo menos tú te fuiste a la piscina, en cambio a mí me llamaron y me dijeron, mañana empieza Buenos Días Santo Domingo nuevamente. ¿Y qué creen? Ese rato corre, coge las cosas, llama un taxi y corre, imagínate. Yo estaba echado en una hamaca, disfrutando con mi familia, con mis sobrinos que son los más bellos que tengo, y cuando me dicen, Pac, Sebastián, mañana arrancamos programa, y yo, ¿qué? Me levanté así de una, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues si no nos avisan nada. Mañana arrancamos con programa, tenemos invitados especiales, por cierto, estuve en Manaví mi querida Patti, y les he traído unos deliciosos bollos manavitas de chancho. Les cuento que esto, simplemente el olor ya se sabe que es manavita, esto tiene un olor increíble, ya me imagino cuando lo probemos. Vamos a ver una tomita de estos deliciosos bollos que yo he traído, solo me alcanzaron para dos, así que ahí estamos, miren, delicioso bollo para arrancar la mañana de este día, miércoles 3 de enero, Patti. Así es, mi Sebas, pues y también, queridos amigos, les vamos a presentar de una vez el menú de la mañana, pero yo quiero, antes de todo, hacerles la pregunta del día, amigos televidentes. Y es la siguiente, ¿cómo vivió usted el fin de año? ¿Cómo vivió usted el fin de año? Así que ya saben, amigos, todas sus respuestas, sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios serán bienvenidos a nuestro programa. 098-409-5841. Responda que todavía está a tiempo. Para nosotros es muy importante la opinión de cada uno de ustedes, qué dicen, cómo pasaron el fin de año, pues y cómo están viviendo ese nuevo año. Mañana yo creo que sería cómo recibieron, yo creo que debería ser la pregunta así, señor productor, cómo recibieron el año, el nuevo año. Hoy tenemos invitados especiales, vamos a estrenar un segmento con una mujer muy guapa que tiene algunos añitos, pero parece de 15, déjeme decirle. Va a estar con nosotros Niurka Macías, quien nos va a traer un segmento con los Niurka Tips, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, mi Sebas, también estará con nosotros la abogada, la señora intendenta Tania Mendoza, ella nos hablará sobre todos los acontecimientos que sucedieron a fin de año, Sebas. Qué importante, qué importante es que la intendenta esté con nosotros, la abogada Tatiana, y obviamente pues nos, Tania, perdón, nos explique un poquito cómo se vivió la seguridad, cómo los santodomingueños tomaron o despidieron el año 2017. También tenemos el segmento canino. Así es, y para este segmento tenemos una mascota súper preciosa, el día de hoy nos visita Anubis. Sí, Anubis, yo quiero que venga, pero nos visita el día de hoy Anubis. Hoy traje a mi hijo, ¿ah? Así es, y ella nos va, bueno, ella nos va a servir de modelo, porque el doctor Carlos Santana, veterinario, nos va a hablar sobre las enfermedades causadas por los ectoparásitos de nuestras mascotas. Miren esa preciatura, por Dios. Para ese traje, conozcan a mi hijo, él es Anubis, de quien hablo todo prácticamente, hablé en el 2017 todos los días, está un poquito despeinado porque recién hace poco llegamos de viaje, pero, sí, está con chichanqui todavía. Está con resaca, pero nada, vaya para allá mi amor, porque yo voy a continuar con el programa. Más adelante tenemos el segmento canino, así que ese es otro punto muy importante también de nuestro programa. Y también cómo también no hablar sobre el segmento de odontología con el doctor Paul Quintero, nuestro odontólogo de cabecera, quien nos va a hablar sobre los dientes amarillos en las personas. ¿Usted tiene dientes amarillos? Yo creo que sí, no me ha hecho una profilaxis hace mucho tiempo. Yo también creo que tengo los dientes un poco amarillos, las personas que somos adictos al café. O a la Coca-Cola. O a la Coca-Cola o al vino, muchas veces, pero no sé, la verdad yo desconozco si la Coca-Cola te hace los dientes amarillos. No, sabes que yo, bueno, eso vamos a verlo hoy día porque pueden haber muchos mitos, muchas cosas, pero bueno. Vamos a ver hoy día, vamos a saber, pues, qué nos afecta y cuáles también serían las soluciones para quitarnos de este problema. Así que ya saben, acá arrancó Buenos Días Santo Domingo con temas interesantes que usted le necesita. Yo creo, yo quiero, no sé, nos vamos con la primera parte del programa, la pregunta del día, ¿cómo usted despidió? No, ¿cómo vivió? ¿Cómo vivió la despedida del 2017? Vamos a ver qué nos dijeron nuestros santo domingueños en la calle. Ahora que estamos. Como siempre, el interior amarillo, las 12 uvas para todo el año, quemar al viejo, zapatearlo bien y uno aquí otro whiskycito. Bien, todo positivo, alegre, es ahí, una fiesta, una cena, todo, todo bien, todo positivo, dando gracias a Dios. No, todo, todo bien, lo normal, lo normal que se le hace una cena y quemando a los viejos que igual era familia, pero nada, nada más de eso, ni las cábalas, ni nada. Prácticamente solamente reunión de familia a familia, porque el clima prácticamente tampoco nos acompañó mucho. Casi desde las 10 de la noche comenzó a llover y todo hasta el inicio del año, más que todo. ¿Y una cábala en especial que han hecho? En nuestra familia todos somos cristianos, prácticamente ando, gracias a Dios, por un día, un año más de vida que nos va a dar y todos dependemos de él, nada más, a lo que venga. No, no, yo me quedé en la casa, no. ¿Se quedó en la casa nomás? Para menos, vale evitar cualquier cosa que le pueda pasar a uno por ahí, mejor me quedé en la casa. Amigos me invitaban por ahí algunos, pero no me fui nada. Allá donde yo había unos chanches que habían pelado, no me fui nada. Porque la borrachera no me, tenía que pegarme una borrachera, yo como no tomo, mejor no me fui. ¿Y eso me fue? No me fui. Bueno, diversas opiniones de nuestros santodomingueños. En realidad, mira, distintas formas de cómo despidieron el año 2017. Personas que se quedaron durmiendo, personas que se ponen de viaje. Bueno, una tradición también es patearlo al año viejo, le dan duro, tantas cosas, ¿no? Yo creo que esos son mitos, yo creo que esos son mitos porque hay personas que tienes que saltar por encima del año viejo para que te vaya bien. Como nosotros, el último programa. Como por ejemplo, como nosotros en el último programa. Como por ejemplo, que a mí me dijeron, date la vuelta, date seis vueltas en toda la manzana para que te vayas de viaje. Oye, le digo, pero si no tengo ni visa, pues ¿cómo me voy a ir de viaje? Que el interior amarillo, que la ropa roja, blanca, que no sé qué. Otra, otra, que comerse las doce uvas, la suegra de mi hermano, la suegra de mi hermano, dice que para que hiciera efecto no iba a masticar las uvas, sino que se las iba a tragar entera. Esto se iba de mula ella. Así es. Estaba practicando. No sé, pero en realidad son distintas o diversas formas de despedir el año de los ecuatorianos. Tradiciones, creo que yo no sé. Tradiciones. ¿Cuál es su tradición? La verdad, mi tradición, bueno, mi tradición es cuando ya son las doce, hacer una oración y pedirle a Dios que bendiga a mi familia, que bendiga a mi familia y nos permita recibir un año, tener un año lleno de, más que nada de bendiciones y salud para todos. Nos dice Ney Briones, perdón que no le preste mucha atención, me dice Ney Briones que una de las tradiciones que él hace es ponerse mucho dinero en el bolsillo para que en el 2018 tenga mucho dinero. Pero Ñaño, ponte a trabajar, que eso te genera dinero, ponte a trabajar, que eso genera dinero, mi querido Ney. ¿Ya te pagaron, Ney? Nada, todo el mundo se la mano y dice nada, no. Nada, hay que entender, hay que entender la situación por la que se está atravesando acá en Santo Domingo. Pero bueno, nos vamos a despegar por un momento de la mejor señal que tiene Santo Domingo, Majestad TV y buenos días, porque nos vamos a un pequeño receso. Corte comercial y al volver tendremos al doctor Paúl Quinteros, quien nos va a estar hablando acerca de lo amarillento que sabemos tener muchas veces los dientes. Y por supuesto también la intendenta de Santo Domingo, que nos viene a hablar todo lo acontecido, que aconteció, valga la redundancia, en el 2017. Volvemos. Ahora surge una idea en la que puedo demostrarte mi amor. Estamos de regreso, amigos televidentes, con la señora abogada Tania Mendoza, quien es la intendenta de policía y nos va a tratar el tema sobre los acontecimientos que sucedieron este 2017. ¿Cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla nuevamente junto a nosotros y que tenga un feliz año, éxitos de Estados Unidos. Muchas gracias, muy amables a ustedes por invitarme a este su primer programa de buenos días, Santo Domingo. Bueno, permítame saludar a nuestros ciudadanos y desearles que tengan un muy feliz año lleno de bendiciones y mucha prosperidad. Qué chévere. Vamos, cuéntenme un poquito más. Entonces, ¿cuáles fueron los acontecimientos? ¿Cómo estuvo el tema de lo que es la pirotecnia, que es el tema un poco más importante ahora? Tuve entendido que hubo un niñito de tres años. Cinco años. ¿De cinco años fue? Un niño de cinco años que lastimosamente perdió hasta sus dientes, ¿verdad? Sí, realmente fue un hecho muy doloroso porque la falta de conciencia de los comerciantes y de las personas que creen que por hacer un poco más de dinero pueden poner en riesgo la vida de sus familiares y la propia. Entonces, nosotros como autoridades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, hicimos operativos interinstitucionales. Agotamos todos nuestros esfuerzos, trabajamos todo el feriado, tanto de Navidad como fin de año, para dar seguridad a los ciudadanos. El momento que hacíamos los operativos en el sector de la 3 de julio, Mercado, Unión y Progreso, Pupuzá, todo ese sector sonaban alarmas, chiflidos, en señal de alerta que estábamos llegando para hacer los operativos, una solidaridad equivocada, errada, porque más bien se estaban convirtiendo en cómplices de una situación muy riesgosa para las personas que habitan en ese sector y que trabajan en ese sector. ¿Usted cree que estuvo más controlado este año lo que es el tema de las camaretas, de los juegos artificiales, de la pirotecnia? ¿Este año estuvo un poco más controlado, se podría decir? Bueno, sí, nosotros, como le comenté, hicimos y agotamos todo nuestro esfuerzo. La ciudadanía también tenía que poner de su parte en esto, recibimos muchas denuncias, acudimos, tuvimos resultados y de esto decomisamos mucho producto pirotécnico, que en este momento está en el batallón Montúfar, a esperas de una disposición para una destrucción que será en los próximos días. Realmente para nosotros es satisfactorio el trabajo que hicimos, pero siempre falta por hacer, siempre porque no tenemos el apoyo de todos los ciudadanos. Hicimos una campaña preventiva a nivel de estudiantes para concienciar este tema, luego el control que hicimos en los diferentes sitios, pero necesitamos también el apoyo ciudadano para esto, no solo es autoridades, policía, militares, ese es un tema de inclusión de los ciudadanos para ayudar en temas de seguridad. Así es, ¿cómo estuvo también el tema de lo que son los años viejos, del momento de la quema de años viejos? Antes sabíamos que el momento de la quema podían ocasionar incendios también, ¿verdad? Sí, gracias a Dios no tuvimos mayores situaciones que se presentaran una que otra, pero fue resuelta al momento. Hubieron los monigotes que se hicieron en el sector de la policía, en la Branca, la Sacón, que era un evento del GAT municipal, pero sin novedades. Gracias a Dios todo se realizó con toda normalidad. Qué chévere, la verdad. Cuéntame usted cómo vivió abogada el fin de año. Bueno, el fin de año la Policía Nacional revivió una tradición, que era de hacer los monigotes de fuera de la policía, donde acudieron muchos ciudadanos a disfrutar de ese espectáculo que se estaba dando. Compartí con ellos hasta once y media, luego me retiré a mi domicilio porque realmente estaba cansada. Tuve un seriado de trabajo, yo me dediqué a trabajar en pro de la seguridad. ¿Hubo concursos también? Sí, hubo concursos, hubo concursos y la gente muy divertida, muy complacida con todo lo que estaba ocurriendo. En el tema de lo que es los robos en estas fechas, ¿cómo estuvo ese tema? Bueno, sí tuvimos algunas situaciones, pero fueron controladas. En eso sí hay que rescatar que los ciudadanos han tomado las previsiones del caso. Antes de salir de sus hogares y iban a viajar, se contactaron con la Policía Nacional para que puedan vigilar y custodiar sus inmuebles. Entonces, gracias a Dios no tuvimos mayores situaciones. Bueno, la verdad, ¿esto se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Puede que nosotros cuando vayamos a salir de viaje pedir resguardo para nuestros hogares, a la policía? Por supuesto que sí. Y eso se hace acercándose al UPC más cercano de su domicilio y tomando contacto para que dejen los datos y le indiquen dónde van a estar, cómo va a estar y ellos se encargan de la vigilancia. Porque antes era como interesante, uno se iba de viaje, regresaba al hogar y ya no tenía nada. Sí, no. En esos momentos no. La policía está haciendo un trabajo muy fuerte, muy cercano a los ciudadanos. Por eso siempre pedimos que los ciudadanos apoyen el trabajo que hace la Policía Nacional y que lo respete sobre todo. Hay muchos ciudadanos que a veces sobrepasan los límites, pero lamentablemente ahí es cuando se tiene que intervenir y actuar de forma legal y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. También. Y en el tema de lo que es las personas que hacen espectáculos públicos, por ejemplo, las personas, los borrachitos, ¿cómo estuvo también? Es el tema de los libadores en la vía pública. Así es. Saben que encontramos mucha gente viviendo en la vía pública, pero al acercarnos e indicarles que no es el lugar más adecuado para que ellos estén, que hay una prohibición legal al respecto y que es un tema de seguridad también, porque si una persona se queda viviendo en la vía pública, pasa alguien que esté delinquiendo, puede ser víctima de ellos. Entonces, más bien la gente entendía, se retiraba e ingresaba a sus domicilios, pero ¿para qué? No tengo inconvenientes al respecto con informar que toda la ciudadanía en esos temas nos apoyó y nos colaboró. Qué bueno, la verdad. Ahora vemos que el trabajo que realizan cada día, pues se está viendo los frutos, ¿verdad? Yo quisiera hacerle una pregunta ya a usted, intendenta. Ustedes que trabajan en esto, la policía, ¿cómo hacen el pasar con su familia, fin de año? ¿Cómo es? Bueno, sí, realmente hay situaciones que cuando uno asume estos cargos y la policía más en esos espacios, hay momentos que sacrificar. Así es. La familia es muy importante, es donde uno llega, se regocija y recupera fuerzas en el día. Y también entiende esto, pero todo lleva un sacrificio, ¿no? Cuando uno quiere servir y quiere ayudar. Así es. Bueno, yo le agradezco muchísimo por estar al día de hoy con nosotros, nosotros esperamos tenerla nuevamente, pero yo también quisiera, el fin de año, ¿dónde lo pasó? Aquí mismo, ¿verdad? Aquí en Santo Domingo. Cuéntame, yo, bueno, yo me fui a Quito, cuéntame, ¿lluvió aquí? Un poco, sí, lluvió, pero la lluvia no impidió que la gente se divierta, baile, disfrute y esté a la espera de la quema de los monijotes. Le comento que en Quito lluvió y al otro día nos despertó con un temblor. Primero de enero, un temblor de 3.7, ¿verdad? 7, sí. Ha de ser que en Santo Domingo ya estamos resilientes a este tema, que 3.7 a veces ya no lo sentimos mucho. Ya nos asusta cuando es 4.5. Bueno, Intendente, le agradezco muchísimo y nuevamente esperamos tenerla pronto junto a nosotros. Gracias, muy gentiles. Bueno, amigos, llegó el momento de irnos con New Yorka Tips. Es un nuevo segmento que le estamos inaugurando el día de hoy, así que adelante, New Yorka Tips. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Agradecida de estar nuevamente, bueno, agradecida de ser parte ahora de Buenos Días Santo Domingo y estaré con ustedes dándoles consejos. Esta vez estamos reutilizando lo que tenemos en casita. ¿Y qué tenemos en casita? Reutilizando, perdóname, discúlpame, pero aquí sí voy a meter mi lengua porque parece que New Yorka le sacó toda la ropa vieja que le metió a los años viejos que hizo para venir a hacer los New Yorka Tips porque vemos un poquito utilizado esto, ¿ah? No. Ese señor vino con intenciones hoy de rayarme. Lo que pasa es que, mira, en mi tierra la tradición es que cuando no se le llena de periódicos ni de hacer reír, a los años viejos se los llena de ropa vieja. Entonces, yo pienso que usted le vino sacando un poco de ropa vieja. No, 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 déjame ese. Esa ropa es reciclada. Como madre, entonces por lo regular todos hacemos en casita, empieza el año y empezamos con propósitos, ¿no? Las que somos madres, por lo regular acudimos a los clósetes. Yo soy padre, por ejemplo, yo soy padre. Sí, de tú. ¿Será que podemos, en una de estas con los New Yorka Tips, podemos hacer una ropita para noobies? Por supuesto, por supuesto. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llega Navidad, ¿no? Entonces, por lo regular nos dan ropa, nos regalan ropa. O sea, vamos al clóset. Y todo nuevo. Todo nuevo y queremos sacarlo viejo. Ya. Entonces, no votemos, amigas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Oiga, ¿usted es la que vota la ropa, no la recicla? No, no. ¿O la regala? La regalo. Pero hoy por hoy la reciclo. Bueno, de ahora en adelante yo creo que tiene que empezar a reciclar porque como estamos con los New Yorka Tips, bueno, no siempre vamos a tener ese segmento de tips de ropa, ¿no? Tenemos una infinidad de temas que van. Hoy vamos a arrancar con ropa. ¿Qué tú vas a hacer hoy día? Bueno, fuimos al clóset, ¿no? Encontramos, tenemos un sinnúmero de prendas. Sacamos esto. Exacto. Porque vamos a entrar manos a la obra, señores, con New Yorka Tips. Tenemos una blusita por acá. Y para que se den cuenta que todos en casita pueden ayudar, él me va a ayudar el día de hoy. ¿Yo? Claro que sí. Yo soy bueno para la primera. Él va a ser mi asistente. ¿Sabes que puedo hacer la prueba cortando un mechón? No. Yo también puedo. Bueno, vamos. Entonces continuamos. ¿Dónde tengo que cortar? Agarramos la prenda, ¿verdad? Agarramos por la mitad porque esto va a ser rápido, no hay que tomar medidas, nada. Necesitamos cinta, hilo, aguja y una tijera. Se acabó. ¿Y yo? Y mi ayudante, mi asistente. Entonces agarramos la mitad, ya se la tenemos casi lista. Nos guiamos con la cinta porque vamos a hacer cortes similares. ¿Y si lo hace ya usted mientras yo voy haciendo el corte? ¿Cómo hago el corte? ¿Empezamos así? No, mi vida, así. Vas cortando en parte. Trata de que te queden iguales. Por favor, quiero, antes de empezar, quiero al cuartel de las hermosas, de las bellas, de las secretarias de majestad TV, presten mucha atención. Las secretarias de administración presten mucha atención por si acaso tienen por ahí alguna ropita que tienen reciclada. Que sé que están viendo en este momento. Jessica, en especial tú, que tienes un hijo. Estos tips que nos va a dar Nurka, allá ahí, ¿verdad? Exacto. ¿Vendimos acá? Trata de hacerlo de tamaños similares. Más pequeño, mi amor. Más pequeño. Exacto. Ahí. Eso. Un poquito más pequeño. Bueno, Nurka, una vez que tenemos estos trazos, ¿qué más podemos hacer? Cuéntame. Bueno. Vamos a acomodarme, deja ponerme bien, porque yo estoy así como medio... Vamos a ver si este hombre sirve o no sirve. Yo sirvo para todos, mi amor. Guau, así me gusta. Así que... A ver, soy un chico versátil. O sea, a mí me pones a coser, yo coso. ¿Cómo es la palabra correcta, Nurka? ¿Tú qué sabes? ¿Es coser o...? A ver. Bueno, ya se me fue el mismo. Manos a la obra, manos a la obra. ¿Es coser o coser? Coser. O surtir. Surtir. Surtir es cuando tú metes en una funda de caramelos surtidos, caramelos surtidos, no. Surtir es cuando tú agarras el hilo y la aguja, tienes algo dañado y lo coces, lo ceces. Eso es surcir. Ya, listo. Ahí, basta. Surtir. Un amado, un amado, ahí está bien. Ok. Ya. Ahora volteamos, sacamos nuestra cinta. A ver, amigo, asistente. ¿Y ahora? Ahora la viro. No, la volteas así. Ahí, ahí, ok. ¿Sí ven cómo quedó? Guau. Ok, pero esto no es todo. Ya. Vamos a estirar un poquito. Ayúdame a estirarla. Está al revés, ¿es importante que esté al revés? Sí. ¿O lo puedes hacer también al derecho? Vamos a hacerlo al derecho. A petición del público. Listo, vamos al derecho. Vamos a hacerlo al derecho. Ok. Ahora sí, mi querido. Ya. Sebastián. Vamos a, ayúdame a estirarlas. Ya me hice bola yo ahí aquí. No, ya está bien la blusa. Estírala, estira las tiritas. Bueno, al final usted tiene que ponérsela. Bueno. En vivo. Esa es la idea, ¿no? Y la tiene que lucir. Por supuesto. Pero se tiene que cambiar en vivo. No. No puede, ¿por qué? No. Sí. Yo creo que sí. ¿Sin el productor se puede? Bueno, después del corte. Yo creo que estamos en la mañana donde hay muchos niños que toquen. Bueno. Bueno, Benji dice que sí puede cambiarse en vivo, ¿no? Sí, sí. Mire, de hecho le pusieron una canción. ¡Uh! Tenemos. Y ahí vamos. Empezamos a tejer. Ajá. Agarramos la primera, la primera, la primera. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Estos hombres no me dejan concentrar. Agarramos la otra. Luego la otra. Ya. Luego la otra. O sea, con la misma de arriba la vas cruzando, cruzando. Sí, vas cruzando, cruzando. ¿Tú puedes? Vamos. Vamos, para que muestren en casita que cualquiera puede hacer esto. Usted la dura en esto. Ok, seguimos. Yo soy bueno para cortar. Ahí sí, póngame a cortar que yo corto. Seguimos. Hasta finalizar. Ya. Turún. ¿Quién diría que esta blusa en realidad yo ya la iba? Tengo una curiosidad. Yo sé que las amas de casa también tienen curiosidad en su casa. ¿Puede ser en una blusa de algodón o puede ser en una tela normal? En la que sea, mi amor. Pero usted cree que en la tela normal, por ejemplo, en esta tela, ¿cree que usted pueda hacer? No, tiene que ser una tela expanded, licra, tipo camiseta. Como las que tengo aquí. Exacto. Ajá. Listo, ya está. Bueno. Y aquí culminamos. Por favor, la próxima tiene que traer una modelo, este, Nurica. Pero para eso estás tú. Pero yo no me voy a poner una blusa de mujer, pues. ¿Cómo me voy a poner a mí una blusa de mujer? Hacemos la prueba. ¿Y si cargas hay una modelo? ¿Hacemos la prueba? Si cargas hay una modelo ahí. Y luego, para finalizar, agarramos aquí una puntadita para que no se nos siga. Ya, ahí está el libro. ¿Qué tal les usé para ensartar la aguja? Bueno, mira, déjame decirlo aquí. Todavía ve. He pensado que soy miope. ¿Sí ve todavía? Soy miope, soy miope. Listo, vamos. ¿Cuántas puntadas le das? Las tres. ¿Es miope? ¿Qué es eso? Miopía. Ay, ay, ay. Tengo miopía. ¿No puede ver mucho? No. Señores, cualquier cosita, ya saben, esta señora es ciega. Así me saca el ojo usted, ¿eh? Es ciega. Es con la blusa, no conmigo. Listo. Bueno, ya prácticamente estamos terminando esto. Vamos a la parte seria. Todos los lunes, ¿qué día vamos a tener, señor productor? Lunes, miércoles y viernes vamos a tener a Nurka Macía con el segmento Nurka Tips. Yo sé que las amas de casa en la casa, en la casa, valga la redundancia, pues, muchas veces desconocen algunos tips que les pueden servir tanto en la ropa, tanto en la cocina, como en los quehaceres de la casa. Para eso estará con nosotros Nurka Tips, quien nos estará enseñando esos pequeños detalles que en la casa, muchas veces las amas de casa, valga la redundancia, normalmente van dos, desconocen. ¿Ya? Y no solo, saben que no solo cositas de casa, como mamá también tips para cuando se nos enferman los niños, como alimentarlos. Como armar la lonchera, para ir a la escuela, como adornar una esquina de tu hogar también. Oiga, a eso le podemos, yo tengo algo así como diseñador, por ejemplo, a esto le podemos poner unas flores, unas pepitas, algo así. Depende de la creatividad, Sebastián. Depende de la creatividad. Como para darle un poquito más de vida, creo. Sí, y lo puedes hacer delante, si tiene mangas, le haces en las mangas. O sea, lo haces por delante y por detrás. Sí, por delante y por detrás. ¿Ya? Lo puedes poner en la parte delantera. Es cuestión de creatividad, mi querida Samir. Listo. Más adelante, vamos a, tenemos otro tip también que es niurgarse por delante y por detrás. Y regresamos con más de nuestro programa, pero también, obviamente, tenemos que verla cómo le quedó puesta a mi querida niurga. Es que en este cuerpo, ven acá. Ven acá, ven acá. Por favor, alguien, ¿ya? Ahí le dio ganas de rayar. Marcelo, ¿me puedes seguir? Listo, sígueme, Marcelo. Mira, mira con este cuerpo a esa mujer, le luce todo. Tome la música que está de moda, mi querido flaco Scooby-Doo, papá, porque yo la quiero ver bailar a miurga masiva. Sí, sí baila o no baila, porque a mí me han dicho que usted, ahí está. Vamos. Yo te sigo, yo te sigo. Y así empezamos el año. Por supuesto. De los días a todos, digo, bailando. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Fuerte conversión, señores, y regresamos con más de Buenos Días al Domingo. Estamos activadísimos acá en Majestad TV. Regresamos. Ra, ra, ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. Tú quieres hookah, pásamelo, vente. Tú quieres hookah, pásamelo, vente, si no. Gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía de este, su programa favorito de las mañanas, Buenos Días Santo Domingo. Y ya está con nosotros nuestro odontólogo de casa, el abogado, el doctor Paul Quintero. Y nos vamos a tratar sobre el problema de los dientes amarillos de todas las personas que creo que casi todo el mundo sufre de esto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo junto a nosotros y feliz año para usted. Muy buenos días, buenos días Santo Domingo. En realidad, muy contento de estar un nuevo año. Bendiciones a todos en sus hogares, a los chicos del canal. Espero que este año sea lleno de mucha dicha y mucha prosperidad, sobre todo. Qué chévere, doctor. Cuéntame un poquito más sobre qué tipo de personas están propensas a tener los dientes amarillos. Bueno, cuando hablamos de dientes amarillos, estamos abarcando una serie de razones, en realidad. Hay factores extrínsecos, hay factores intrínsecos. Entonces, de cada uno de ellos va a depender, en realidad, el color y esas manchas que a veces suelen aparecer en los dientes. Cuando nosotros tenemos los dientes amarillos, ¿se puede tornarlos nuevamente a blancos? ¿Hay algún tratamiento que los vuelva a su color normal? Claro, hablando justamente de la parte de estos factores, tenemos los extrínsecos, que es cuando el esmalte del diente se mancha. Entonces, en estos casos sí va a poderse realizar un blanqueamiento dental, por ejemplo. O a veces con la limpieza periódica, la limpieza diaria o con una profilaxis ontológica es suficiente como para poder ayudar. Las marcas comerciales que son directamente para este tipo de problemas, ¿suelen ocasionar algún beneficio? Sí, existen muchos medicamentos, llamándolo así, o muchos productos que pueden ayudarnos, pero que hay que saber utilizarlos, porque en ocasiones también estos mismos productos usados en exceso pueden producir manchas. Por ejemplo, los enjuagues bucales que están hechos para las enfermedades periodontales o de las encías. Si los utilizamos con mucha constancia o frecuencia, pueden ocasionar manchas en el esmalte de los dientes. Entonces, tiene que haber un límite hasta cuándo se puede utilizar. Listo. Doctor, ¿es cierto que cuando nosotros tenemos los dientes amarillos, dicen, es que tomas mucha Coca-Cola, o bueno, mucha gaseosa, es que tomas demasiado café, fumas? ¿Es también uno de los factores por los cuales los dientes se manchan? Claro, hablábamos al principio de los factores extrínsecos, que es todo lo que vamos a ingerir. Estos de aquí van a formar unas cadenas de cromatina que se van a adherir en los dientes y posteriormente van a generar el color amarillo. Si a esto le sumamos que en ese esmalte ha habido, debido a la alimentación, a bebidas, algún tipo de abrasión, es decir, desgaste en ese diente, se va a adherir más aún a esa cromatina. Y si sumamos aún más la parte del tabaco, por supuesto que el cuadro va a ser un poco más grave. Pero sí, igual, así sea por tabaco, por X razón, también tiene un tratamiento para volverlos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Siempre el blanqueamiento va a ser, o bueno, el clareamiento dental va a ser una de las recomendaciones. Esto no se puede realizar con mucha frecuencia ni tantas veces al año, pero sí nos va a ayudar mucho. ¿Cuántas veces al año podemos realizar una? ¿Es lo mismo un blanqueamiento que una profilaxis? No, no, no. La profilaxis es la limpieza de los dientes que se realiza en el consultorio, en el cual vamos a eliminar, por ejemplo, gingivitis, cuando hay inflamación en las encías, sangrado al cepillarse, cuando hay sarro y esto de aquí abarca solo hasta este punto. Ya para realizar el blanqueamiento dental, ahí sí vamos a tener que utilizar otro tipo de agentes, que son ácidos, entre otros. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental se lo debe realizar por lo menos una vez al año. Una vez al año. Sí, una vez al año es muy recomendable hacerlo y va a depender también de la edad del paciente, de los factores de riesgo que tenga el paciente en ese momento para poder realizarlo. Justamente esa era la pregunta, ¿a partir de qué edad puede realizarse un blanqueamiento dental una persona? Yo siempre recomiendo pasado ya los 18 años, porque a veces los jovencitos quieren hacerse blanqueamientos 15, 16 años, entonces es una situación que puede causar efectos colaterales. Entonces no queremos llegar a estos puntos donde haya mucha sensibilidad, donde haya muchas molestias, entonces siempre a partir de los 18 años es recomendable de ahí en adelante. Listo, doctor. El tema de lo que es un blanqueamiento dental, ¿es doloroso tal vez? Como lo hemos dicho anteriormente, va a depender de la persona. Si hay una persona que tiene sensibilidad ya en sus dientes y se hace un blanqueamiento, por supuesto que va a ser doloroso. Pero si una persona tiene condiciones normales, no tiene sensibilidad, se realiza el blanqueamiento llevado de una manera correcta, no va a haber ningún inconveniente, todo va a ser normal. Un poquito de sensibilidad, ¿qué se lo va a contrarrestar con alguna pasta dental para dientes sensibles? O muchas veces nosotros colocamos flúor, colocamos agentes neutralizantes que van a ayudar a disminuir. Se ha visto casos que hay niños de cortas edades, los cuales ya tienen este problema de dientes amarillos. ¿Será por el uso excesivo, o del consumo excesivo de gaseosas, de golosinas puede ser incluso? ¿Cómo pueden ellos, cómo podemos nosotros, qué tratamiento se recomienda para ellos, ya que un blanqueamiento dental se lo realiza a partir de los 18 años? Claro, hay por ejemplo factores intrínsecos. ¿Qué son estos? Los que ya se manifiestan o comienzan a aparecer apenas sale el diente. Entonces esos factores son un poco más difíciles de contrarrestarlos. Por ejemplo, si durante el embarazo la madre consumió tetraciclina, que es un antibiótico no recomendado en el embarazo, ese medicamento causa en el germen dental, en el feto, causa que se produzca una coloración en el diente. Y en el momento en el que el diente aparece, van a aparecer manchas muy marcadas de lo que es este medicamento. Así mismo, el exceso de flúor puede causar la fluorosis, ya. Normalmente el flúor es un medicamento que se lo utiliza para reforzar, para darle un escudo, una barrera protectora al diente. Pero cuando esto también pasa a un punto excesivo, puede producir manchas y puede producir efectos muy, muy vistos. Y en realidad se ven bastante la coloración. Estas manchas ya no son fáciles de retirar, ¿verdad? Hay blanqueamientos que nos pueden ayudar a contrarrestar. Pero ya en esos casos podemos utilizar, ya si el paciente cumple una edad delimitada, puede hacerse carillas o otro tipo de tratamientos, porque ya son muy difíciles de ocultar. Qué chévere, la verdad, doctor. Muchísimas gracias por despejarnos. Muchísimas dudas, la verdad, en este tema que creo que a todo el mundo nos pasa. Todos hemos tenido dientes amarillos en algún momento, en alguna ocasión. Yo quisiera irme un poquito más allá de lo que es este tema. Cuénteme, doctor, ¿cómo pasó fin de año usted? Bueno, en realidad muy bonito. En familia, como siempre, todos los años lo hago de la misma manera, con mi esposa, mis hijos. Y en realidad pasamos muy lindo. Estuvimos en la playa, estuvimos en Tonsupa y... ¿Ah, ya recibieron el año? Así es. Qué chévere. Muy chévere. Qué chévere, la verdad. Doctor, cuéntanos un poquito más. ¿Dónde lo podemos encontrar en caso de nosotros requerir este tipo de tratamientos? Claro que sí. Estamos ubicados en la avenida Río Lelia. Es la avenida del Hospital del IES, diagonal a la pizzería Papa Jones. En las redes sociales estamos como Quintero Consultorio Ontológico, tanto en el Facebook como en el Instagram. Donde nosotros podemos despejar todas las dudas, todo lo que estamos hablando aquí, también lo ponemos en nuestra página, para que tengan un poco más de información y puedan también alimentarse más. Porque siempre es necesario estar al tanto de muchas cosas que van pasando en nuestros dientes. Y sobre todo en casa, las mamitas que pueden ver para sus hijos, que es también muy importante. Así es. Nuevamente, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto haberlo tenido con nosotros del día de hoy. Y pues esperamos el próximo día miércoles nuevamente. Este, bueno amigos, ya se encuentra el doctor Carlos Santana. Él es veterinario de casa y nos va a tratar también un tema muy importante para todos, sobre los dectoparásitos en las mascotas. Así que ustedes tienen millones de razones por seguir junto a nosotros. No se despegue, vamos a un pequeñísimo corte comercial y volvemos con mucho más. ¡No se despegue, vamos a un pequeñísimo corte comercial! Bueno, y estamos nuevamente de regreso. Yo, yo, yo por curiosidad, ¿no? Me gustaría saber quién hizo la colilla de nuestro segmento 4. Para estar, por favor, un aplauso, un aplauso para la persona que estuvo a cargo de la colilla de este. ¿Quién, quién, quién, quién lo hizo? Marcelo, nuestro, nuestro compañero más puntual del canal. Se ha pasado, déjeme decirle que ha hecho colilla de los New Yorka Tips, ha hecho colilla también de la presentación del programa también para las personas que nos siguen en Facebook. Un saludo súper especial también. Tenemos nueva presentación en el Facebook, así que gracias, Marcelo. Estamos con la imagen, la nueva imagen del 2018. Así que gracias a nuestro querido camarógrafo, editor también, como lo es, Marcelo Cabeza, más conocido como el borreguito. Bueno, en el segmento de 4 patas hoy está nuestro, pues, doctor de cabecera, por así decirlo, veterinario, y nos visita con el tema de enfermedades causadas por ectoparásitos. Estas molestosas o molestosos parásitos que muchas veces, pues, no dejan desarrollar a las mascotas y también le causan enfermedades. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido al primer programa del año 2018. Sí, muy buenos días a ustedes y a la teleudiencia que nos sintoniza a través de Majestad y su programa Buenos Días. Es para nosotros tener un gusto y tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, indiscutiblemente, uno de los principales factores o de problemática a nivel de mascotas son los ectoparásitos. En el caso de las pulgas, garrapatas, ácaros de la sarna y, ¿por qué no?, también descartar la posibilidad de los hongos, que también influyen mucho en los problemas dermatológicos o problemas de normal desenvolvimiento de nuestras mascotas. Por ejemplo, yo hoy día traje a Nubis, que es mi mascotita, mi perrito, pues, se los presento para quienes no lo conocen. Él es el que a veces me hace pasar coraje, me hace, me da momentos de alegría también, que no dice, que es mentira. Bueno, lo he traído porque, esta clase de perritos como son los chicsus, muchas veces cuando lo bañas y no lo secas bien, tienden a caerles hongo, ¿verdad? Ese puede ser un ectoparásito, ¿verdad? Sí, lo que se dice ectoparásito son todo tipo de parásitos que se le van fuera de la piel. Pero ese es uno que se puede adquirir. Claro, el hongo, sí, por lo generalmente las razas chicsus tienen una predisposición a sufrir ciertos problemas dermatológicos causados por hongos. Especialmente en las regiones podales de las patitas, tenemos acumulación de hongos como son los dermatofitos o los malascesias. Y especialmente en la parte ocular, en la parte de los ojitos también hay la predisposición a que se vayan a formar colonias formadoras de hongos o dermatofitos. Y indiscutiblemente también por ser una raza de pelos largos también hay la predisposición de las garrapatas. Pero ¿sabe qué le digo una cosa? A mi perro pulga no le ha caído nunca, jamás. Este ha sido un perro antipulga, nunca le ha caído pulga. Pero para lo que sí es dulce son para las garrapatas. Por ejemplo, yo lo llevo a veces a Manaví y Manaví obviamente pues es un poco el campo y todo eso. Y se llena de garrapatas. Bueno, ahora lo llevé puesto con una pipeta que sé que le ponen para que no le caiga este tipo de bichos, de parásitos. En el caso de las garrapatas son uno de los parásitos que más dan enfermedades o dificultades a los médicos veterinarios. En este caso una de las particularidades que presentan las garrapatas es enfermedades como la anaplasmosis, la fiebre de garrapatas y la lichuosis. Que son cipatopologías o son enfermedades muy peligrosas que a la larga son de alta mortalidad para nuestras morocotas. Por ejemplo, las garrapatas pueden causarle la muerte a tu perro. Si tú no lo limpias, no le pones, qué sé yo, un antibiótico. ¿Sería antibiótico? ¿Cómo se dice mi idea? Primero se hace una medida de prevención o profiláctica que son aplicar productos garrapaticidas. En este caso son las tabletas, hay pipetas, hay spray. ¿Cuáles son más efectivas? En la actualidad se está utilizando bastante lo que son las tabletas, que son las isas auxilinas, que son un producto farmacológico recién innovado. Tiene alrededor del terremercado unos cinco años. Por lo consiguiente, este producto no tiene resistencia ahorita para las garrapatas. A diferencia de las pipetas, de los collares y de los sprays que en la actualidad en el medio ya hay un medio de resistencia. Por lo consiguiente, siempre se tiende a duplicar un poco más la dosis para matar y controlar este prensito. Doctor, ¿cada qué tiempo es recomendable hacerles una limpieza? Así se llamaría, ¿verdad? O una desparasitación. Lo que son productos garrapaticidas tienen un margen de acción de 30 a 45 días, en lo mayor de los casos. Ya. Siempre se recomienda cada 25 días utilizar un producto garrapaticidas, en este caso pipetas, inyecciones, tabletas, collares, que también hay collares. Ahorita que ha salido un collar que dura hasta alrededor de ocho meses. Chévere. Eso. Hay que ayudarle también a ir con baños. Siempre nos trae más que el dueño... Hay baños medicados, ¿verdad? Medicados, sí. Medicados hay diferentes para matar, para topar los polios de las garrapatas y también para problemas dermatológicos en la piel, como sea en el caso de los ácaros, caso de los hongos, que también se actualiza bastante en la actualidad. También hay otro producto, hay también otra patología que es más silenciosa y más mortal que la de las garrapatas, que son los ácaros. Los ácaros, precisamente... ¿A una mascota también le puede caer ácaros? Sí, le puede caer ácaros. Y los ácaros se determinan a la larga como un problema de sarna. Ya. Producido por el ácaro puede ser el dermo... Y empiezan a arrascarse. Arrascarse. Y muchas veces hasta se causan heridas. Sí, hay dermatitis, hay prurito, hay secreciones, costras. Sí, el problema dermatológico en mascotas cuando son producidos por ácaros son una de las patologías más largas a tratar, porque necesitan más cuidado y necesitan más tratamiento. Y los resultados, para que vean, necesitan alrededor de 15, 21 días para que sean resultados. Qué bueno, qué bueno es tener acá con nosotros un doctor, un veterinario que nos oriente también con las mascotas de cuatro patas, porque siempre están en nuestra casa, más que todas las mascotas que están dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, Anubis, vaya mi amor, Anubis vive conmigo, en mi casa nunca lo tengo, son pritos para no tenerlos en el patio, sino dentro de la casa y es muy bueno pues también tener a alguien que nos recomienda y nos sugiera qué hacer. Así que hemos tenido con nosotros, doctor. Pero bueno, vamos a salir un poquito de esto ya. ¿Qué hizo el fin de año? ¿Dónde la pasó? ¿Cómo la disfrutó? ¿Será que sus perritos tiene perritos? Sí. ¿Será que se asustaron con los juegos pirotécnicos que hubieron? Sí, pasemos en familia, en la casa, aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo, no se volvieron a ningún lado. No, en verdad. Qué bueno. ¿Qué fue lo mejor que le pudo haber pasado en el 2018? Todo. 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 Estar aquí en... Claro. Tener un segmento en Buenos Días en Santo Domingo. Es una oportunidad estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, doctor. Pues esperamos este año sea un año de mucho éxito, que tenga mucha salud. Yo he venido deseando a lo largo, desde que terminó el año 2017, pues, a todos mis amigos conocidos y familiares, el hecho de que tengan mucha salud. Porque si tienes salud, tú puedes cosechar éxito. El éxito no es que te llegue a ti, el éxito lo haces tú. Así que, doctor, muchísimas gracias. Que tenga un excelente, pues, año 2017. Muchas gracias por la oportunidad, Sebastián. El próximo miércoles lo esperamos con qué? ¿Qué tema podemos tratar el próximo miércoles, por ejemplo? Podemos tratar cuidados de cachorros. ¿Cómo cuidados? Cuidados de cachorros, los primeros días de vida. ¿Por qué es tan importante el cuidado de cachorros? Desde que nacen hasta que ya, por ejemplo, dejan de depender de la mamá. Hasta los 30 días de nacido. Hasta los 30 días. Así que es un tema muy interesante para las personas que tienen mascotas en sus hogares. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo estoy un poco resentido y un poco triste porque en realidad mi productor no me puso al lado de Miurka Macías porque a mí me encanta estar al lado de esa mujer. Una mujer que está a mi altura. A mi altura digo porque es bien alta, metro setenta y cinco. Y aparte de eso es muy bella, al igual que nuestra. No estoy haciendo, por si acaso, no estoy haciendo de menos a Paty. A Paty la quiero mucho también. No está a mi altura, pero digo a mi altura de estatura, pero está a mi altura en el ámbito laboral. Así que adelante, mujeres guapas. Te escuché lo que dijiste, no te preocupes. Yo no estoy a tu altura, creo que estoy a la altura de Ney nomás, no importa. Bueno, Miurka, lo prometido es deuda, amigos. Miren cómo quedó esta maravillosa blusa, miren. Charán, charán. Así que ya saben, los tips de Miurka siempre son... Ese es el resultado. Ese es el resultado. Siempre son increíbles y miren, aquí tenemos el resultado de esa preciosa blusa que a la final le dio un detalle especial, ¿verdad? Bueno, vamos... Tenemos otro uso. Así es, vamos a ver, Ney, que esto es la blusa del marido, ¿verdad? La camiseta del marido. No, del marido no, del hijo. Ay, la camiseta del hijo. Vamos a ver qué se hace. ¿Qué pasa? Pasa que empezamos el año, ¿no? Los niños van al colegio y los mandamos al colegio. Las mamitas que están en casa, sé que me van a dar la razón. Listo. Y mandamos a niños al cole y tenemos que empezar con los quehaceres de casa, ¿verdad? Vamos, manos a la obra. Queremos estar cómodas porque viene el señor que vende las verduras, el que vende las frutas, el lechero y queremos estar así como... Frescas. Exacto. Frescas y para poder recibir a cualquier persona que llegue a casita o si tenemos que salir a comprar. Porque cuando los niños se van a la escuela y nosotros nos quedamos en casa... Sí. ¿Qué parece? Empezamos. Esta es una felicita de mi hijo adolescente, por serazo. Ya, listo. Le cortamos el cuello. Ya. Luego vamos... Por las mangas. ¿Será que lo hacemos a Patricia de mi asistente? ¿Qué dicen? Yo opino que sí. Vamos, listo, le cortamos. Le cortamos la otra. Vamos a quedar tipo estilo BVD, ¿verdad? Sí, exacto. Listo, estilo BVD. Otra manguita. Ahora... Esto es a mano alzada, a lo que le salga. No mida, no haga nada. A lo que le salga. Rápido y práctico. Ya. Luego volvemos. Listo. Lo ponemos hacia la mitad. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vean, nos vamos a guiar con la parte que estaba atrás. Vamos a recortar. Igual, al ojo. Vamos a recortar. Nada más solo lo recortamos. Como sea, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Tratemos de que no se nos vaya chueco. Vamos a llegar hasta... Sebastián, por favor. Ahí voy. Vamos a llegar hasta la línea. Yo quiero cortar. Pasamos, Dios mío. ¿Qué es eso? Aquí le vamos a hacer una curvita. Ya. Una curvita y le cortas hasta ahí. Listo. Vamos a hacer una curva. Ya no necesitan de mí. Vamos a ver qué va a salir de todo esto. Vamos a ver. Me avisa, Dios mío, por favor. Hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Hace la curvita. Ahora, curva. Y llega al final. Es que esta tijera está bien cortante, por cierto. Listo. Wait, wait. ¿Cuál es lo que vale? Entonces, estamos ahí y luego me vas a recortar. Ya. Mi asistente, por favor. Ya, listo. Vas a recortar. Yo soy el que siempre le voy a cortar. Sí, sí. Tiritas. Tiritas. Listo. Me hacen de menos porque no estoy a su altura, ¿no es cierto? Me echaron a un lado. Estaba sentida, Patricia. Me echaron a un lado. Me echaron a un lado. Ya sé con qué te vas a contentar. Listo. Con lo que se viene al final. Sabe que le regalamos esa para que no se resienta. ¿Le parece bien? Listo. Otro corte. Ay, Dios mío. Le dije, pero no aprende la lección. ¿Qué hiciste, Sebastián? Yo pienso que debería traer como que una tiza para marcar. Nada, esto es a mano alzada. Esto es rápido. Las manitas en casa no están con tiza ni nada. ¿Por qué eres así, Sebastián? Lo que pasa es que yo soy un poco organizado. ¿Sí ve? ¿Cómo quedó? Ya. Vea. Y ahora aquí se la va a poner. Y luego se la ponen, se amarran y ajustan y queda así. Bien. Increíble. Y a seguir con los caseros. Si quieren la puedes surcir aquí para que no quede ahí eso o tal cual. Como ustedes quieran. Como prefieras y tienen que... Mira, esto es algo fresco para cuando los niños se van a la escuela y todo eso. ¿Tenemos listo? Quedó muy bien. Yo quiero, por favor, ñurka. Venga por acá, Patti. Quiero invitarnos a probar esto. No sé qué pasó, producción. Cuchara, cuchara. Mira, miren estos deliciosos bollos que acabo de traer de Manavita y de Niurka. 100% Manavita. Cuando yo iba a la casa de Niurka me ha atendido de la mejor manera. Una sola vez fui. Y me atendió súper chévere. Así que, por favor, le invito a mi pruebe. Usted es nuestra invitada. Ustedes sean afortunadas. Vamos bien. Mira el chancho que brilla y riquísimo. Qué delicia. ¿Rico? Ahora voy yo. ¿Qué tal? Hecho por mi mamá. ¿Le gusta? Delicioso. Muchísimas gracias, amables servidientes. Espero hayan disfrutado estos 60 minutos. Te lo hicimos con muchísimo amor. Estábamos en otra ciudad. Nos tocó viajar porque nos dijeron. Hoy arranca el programa y estamos aquí. Besos, bendiciones y un excelente año para todos ustedes. Muchísimas gracias, Niurka, por estar junto a nosotros. Besos a ustedes. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!